Música Acabo de salir del Medi Event, día 4 en la posición 508, creo tuve un Medi Event muy bueno comencé el primer día la primera hora llegué a tener 11.000 puntos después logré cerrar el día muy bien, así sucesivamente los otros 3 días el día de hoy comenzó bastante fuerte, sin embargo logré mantenerme en ficha con un buen stack, alrededor de los 600.000, tratando de no bajarlo de mantenerlo, y así lo hice hasta los últimos 20 minutos el cual perdí un pozo grande yo concluí y el otro con un par de 9 se la jugué slow, me ligó el 9 en el river y bueno, me quitó como 250.000 puntos quedé en 300, quedé como en 400 más o menos y la mano decisiva tengo tengo dos pares en el tour me enfrento al chip y le digo lim para le digo lim para sacarlo del pozo y él me paga buscando con top pair y buscando color y lamentablemente el color se abrió en el river y bueno estoy fuera un pozo prácticamente de un millón de fichas lo cual me ponía otra vez en la pelea pero bueno ya lamentablemente salí gracias a todos por el apoyo y será para en otro torneo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!